¡Estamos en el horno! ¡Hola! Hoy estamos en el horno con Lery. Hoy vamos a hacer sándwiches de lomito. Es una forma fácil, sabrosa y en casa. Y vamos a ver cómo se hace. Vamos a usar lomito, tomate, lechuga, jamón, queso, pepino sándwich, huevo y pan. El lomito sin empueltorio y cortado en bifes de un dedo de ancho. En una tabla ponen papel film, ponen la carne, ponen otro papel film y le pegan así un poquitito. A esto le ponen un poco de sal y directo a la sartén. Bueno y en una sartén a fuego fuerte ponemos un poco de aceite de oliva. Y luego ponemos la pan. Lo dejan ahí durante 4 minutos sin tocar. Bueno y como ven, ahora está así con la sangre encima. Podemos decir que está sudando. Lo que hacemos es dar vuelta a todo. Le ponemos el jamón y el queso. Y le dejamos 4 minutos. En una sartén con un poco de aceite y a fuego medio vamos poniendo los huevos. Poco de sal y lo dejan ahí durante un minuto y medio. Untamos la mayonesa en este pan. El pan es muy importante, Pepito. Muy importante. Quienes que sea un buen pan. Un buen pan. Ahora le ponemos los pepinos sándwiches. Lechuga. Tomate. La carne con el jamón y el queso. Y el huevo. Tapamos. Mirá esto. A ver. Y listo. El sándwich de lomito está más que listo. Me encanta, Pepita, esta opción de poder cocinar en casa. De usar mi cocina. No solamente lo relajando. Claro. Es una opción fácil. Nos pasamos comiendo lomito en la calle. Y vean lo fácil y lo rico que sale. Me la van a seguir a Lerín en las redes sociales. Ahí está. La van a encontrar ahí. Buen provecho y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Exactamente. Nos vemos en la próxima. Y recuerden de cocinar en casa. Cocinar en familia. Disfrutar de la cocina. ¿Verdad? Y también tener en cuenta de que todo lo que se hace en casa es más saludable. Y más rico. Siempre. Chau. 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 ¡Suscríbete!